Cuando ya le pica, ella hace un movimiento, para adelante y para atrás, que me tiene contento Me voy conduciendo, todo el mullá, tiene toda esa briga, sobe el que le muere por dentro Cuando ya le pica, ella hace un movimiento, para adelante y para atrás, que me tiene contento Me voy conduciendo, todo el mullá, tiene toda esa briga, sobe el que le muere por dentro A ella le gusta cuando en mi carro le pita, viene y se monta porque sabe que le pita Siempre se sube y me dice que le pita Porque le toco puro perca perca pita Siempre me gusta cuando mi carro le pita Quién dice elkenita porque sabe que le pita Siempre se sube y me dice que le pita Porque le toco puro perca perca pita Este es el carro que le pita Cuando se monta ella le pita Este es el carro que le pita Cuando se monta ella le pita ¿Qué te pareció? ¡Suscríbete al canal!